Hola amigos, desde Santa Clara La gafa Around the world Ahora sí Sí, la guitarra, yo soy zurdo ahora Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú Lo dejaste pasar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira Y quien se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error No fallé cuando viniste